Las obras de construcción de las 26 viviendas que promueve la empresa municipal Almería 21 en la avenida de Vilches entran en su reta final con el objetivo de quedar finalizadas y entregadas a sus propietarios antes del final de año. Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa de Almería, María Elmar Vázquez, tras la visita que ha realizado a las obras y comprobar el avance de las mismas, acompañada de la concejal de Urbanismo y Vivienda y consejera delegada de Almería 21, Eloisa Cabrera. Esto era un compromiso del Ayuntamiento de Almería y era poner en carga suficiente vivienda pública sabiendo la necesidad que hay de adquirir una vivienda de nuestros jóvenes. Por tanto, en esta promoción, que son 26 viviendas de 4, 3 y 2 dormitorios, está ya a punto de finalizar, se prevé para final de este año, el último trimestre. Ejecutada en un 90%, aproximadamente, esta promoción, la 18ª puesta en marcha desde la empresa municipal de la vivienda, cuenta con una vivienda de 4 dormitorios y 2 baños, con una superficie útil de 88 metros cuadrados, 21 viviendas de 3 dormitorios y 2 baños, con una superficie útil de 73 metros cuadrados y 4 de 2 dormitorios, con un baño y una superficie media de 60 metros cuadrados. Esta promoción, con una inversión total de 3,3 millones de euros, que se enclava prácticamente en el centro urbano de la ciudad, responde también a otro de los compromisos municipales para esta corporación en materia de vivienda, como es fijar población y favorecer el acceso a la vivienda de los más jóvenes. Nos comprometimos a 300 y ya llevamos más de la mitad construida, por lo tanto el Ayuntamiento va a seguir comprometido con los almerienses, para que todos puedan, a unos precios asequibles, tener vivienda propia y ser autónomos, y desde el Ayuntamiento ese plan de vivienda lo tenemos en cuatro años y esperamos incluso superar las 300 viviendas. A fecha de hoy, a través de Almería 21, se han ejecutado 16 promociones de vivienda, 963 viviendas entregadas a sus propietarios, cuatro están en pleno proceso de ejecución, incluida esta en Nueva Andalucía, con 61 viviendas en venta, en Costa Cabana 64 viviendas en alquiler, y en el Casco Histórico 4 viviendas en alquiler. Y hay otras cuatro promociones próximas a iniciarse, alguna ya a la espera de la oportuna licencia. Siete viviendas en alquiler en San Cristóbal, 33 viviendas en alquiler en Nueva Andalucía, frente a Carrefour, 92 y 74 viviendas en venta respectivamente en la Vega de Acá, en los sectores 09 y 07. En los sectores 10 viviendas en la Vega de Acá,